Ya sé. Ahora estás del otro lado, mujer. Ya sé. Ya, listo. Tres, dos. Hacera, qué gusto verte. Y ahora experimentando de ladro contrario. Aprendiendo, aprendiendo. Pero es muy complicado. Todo el lado técnico, todo eso. Entonces, te lo llevas pianito, pianito. Y este... Pero muy contenta. Ha sido una gran experiencia. Oye, pero es otro tipo de sensación, ¿cierto? O sea, porque... Otra por completo. Actuar, el que te estén dirigiendo, es una cosa. Pero el hecho de que tú estés atrás, que no estés checando, aparte, el ojo, su visión, tiene que cambiar. Cambia por completo. Y es algo que, como actriz, no estaba acostumbrada. Era una actriz muy egoísta que se dedicaba a lo suyo y no veía más allá de lo suyo. De lo que estaba haciendo en el set. Pero el mundo que hay detrás de las cámaras es tan complejo. El hacer una telenovela es una cosa tan complicada. Es impresionante todo el trabajo que tiene. Entonces, antes que todo, mis respetos para todos mis compañeros, más que nunca. Siempre los he respetado. Pero ahora que estoy ahí junto a ellos, es impresionante el trabajo que hacen. Y pues estoy aprendiendo una lección de humildad porque creo que como actriz no vuelvo a preguntar en mi vida, ¿qué esperamos? Es una mujer que tanto en la pantalla, frente y detrás, está la esencia, tu esencia, pues, de líder también. Porque veíamos cómo estás dirigiendo de alguna manera firme. Pues tratando, ¿no? Los directores son el maestro Aurelio Ávila y Bonnie Cartas, que son unas pistolas en lo que hacen. Entonces, yo estoy como perrito atrás de ellos, nada más viendo qué hacen, tratando de absorber lo más que se pueda información. Pero con los actores, sí. Ahí estoy más metida. Estoy con diálogos, con textos, con todo eso. Entonces, eso es muy divertido para mí. Está padrísimo porque mis compañeros actores, como César, que hemos grabado en esta, hicimos el manantial hace veintitantos años. Entonces, este, es muy lindo que se dejen aconsejar por mí. Y los jóvenes también muy abiertos y absorben todo. Entonces, he estado muy cómoda con los actores. Ha sido maravilloso, la verdad. Oye, Celaya, ahorita que dices eso, ¿qué recuerdos te trae? Porque al final se quedan grabados estos lugares. Entonces, hay historias. Y como dices, evidentemente este va a dejar tu historia como directora, pero también el hecho de que te haga un flashback, ¿no? Sí, sí. De cuando estabas como actriz. Sí, es bonito. Me recuerda a Mónica Miguel, que en paz descanse. Y a su gran dirección. Y a la manera en que manejó a todo el pueblo. Porque todo el pueblo extreó para cantar todo el camino en un funeral aquí. Entonces, fue maravilloso, la verdad. Es un recuerdo precioso. Además de ella, ¿tienes otra referencia en dirección? Porque ahorita que te pregunté, ¿tus ojos se cristalizaron? Sí, la amo y la extraño. Y es una tristeza que la gente talentosa se vaya y la que no tiene talento vive 100 años. Pero suele suceder, ¿no? Así es la ley de Murphy. Pero sí, ella para mí es una grande. Y ahorita que estoy con Aurelio, estoy descubriendo a un director increíble. Luego Bonnie también. Es picuda, ¿no? Sabe lo que hace como pocos. Me encanta ver la facilidad con la que mueven todo. Pero también tienen 30 años. Lo que yo llevo de actriz, ellos llevan dirigiendo. Entonces, es todo un mundo de experiencia. Entonces, esto lo estoy haciendo con humildad. Y calladita. Calladita mejor. Felicidades. Muchas gracias. Ojalá que les esté gustando la novela. Espero. Y ahí nos promueven. Claro que sí. Gracias. Gracias por su tiempo. Gracias.